Más de Balcánico Estamos todos Acá hay de todos Decirle algo a la cámara porque Hola Hoy lo vamos a poner en uno de nuestros videos de viaje Te voy a decir cuando nos crucemos En algún otro lado Te voy a decir Acá estuvimos en la playa En Máncora Saludes Después que tal vez salgan en algún video de viaje Vamos a ir a pescar acá A ver qué sale del mar Yo no sé de dónde soy Mi casa está en la frontera Yo no sé de dónde soy Mi casa está en la frontera Bueno Acá está la más tranquila Acá abajo Otra Cuando el muerto sube A ver qué sale del mar En mi casa está en la frontera Chica Es tanito Recibeние Recibeние Oye ¿Por qué lo pegaste? Esta que me haga rola bandeja no me está miendo Pero no te estás tomando la nalga con nervosidad Si no, está revisando si tu pañala está húmedo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que vive lo que nadie te lo cuente Eso A ver muchachos, un saludo para Argentina Y todo el continente Saludos, saludos a Ecuador para Argentina Pilas putitos Pilas que este va para Colombia Ahí nos vemos Ahí nos vemos Ahí nos vemos Hola gente Acá paré a un costadito del camino Estoy viajando desde Milagros a Cuenca Solo para mostrarles Eso Estoy arriba de las nubes No estoy tan alto creo No habré llegado ni a los mil metros de altura Mil doscientos como mucho Pero No sé Parece que las nubes están todas hacia abajo De hecho hace Más de un mes que estoy en Ecuador Y vi el sol dos o tres veces Hemos tenido que subir un poco A las alturas Para poder ver este hermoso sol Que nos lo tapaban allá Todo ese colchón de nubes Ahí estamos Vamos a nuestra amiga Hola Hola gente Estamos acá Reunión de motociclistas Tomando Cuenca Canelazo Canelazo Un trago típico de acá de la sierra Para el frío Para el frío Es caliente Es canela Con Naranjilla Naranjilla Azúcar Muy rico Y agua ardiente de la buena Delicioso Hasta Nati está tomando acá Que nunca toma Nunca toma consejos en realidad Exacto Sí Sí que no Es lo más fuerte Así que bueno Salud Whisky Sifilis Sifilis Conorrea A todos Salud Ah Hola Alguien que nos cuente Donde estamos Donde estamos Ahí están las motos Estamos en el cojitambo Pero entonces Hay que saltar Estamos en el cojitambo No se rían Estamos en unas ruinas Incaicas En las alturas Estamos un poco agitados Por la altura Ahí están las chicas En las escuteras Y fue una linda rodada Hasta acá arriba Por un camino de tierra Bastante sinuoso Y en subida Así que Es aquí donde estamos Lindos refugios estos No sé si pasa la noche acá ¿Qué estamos haciendo? Estamos ahorita En el cojitambo Posando para las copas Qué bonito En la panorámica Mira que tenemos acá Y ahí están Los fotógrafos Los modelos Y el figurete Hola gente Estamos acá con La colombiana Y conmigo Leandro Caminando por El estado del río Ya que Leandro No puede hacer sus videos Pues vamos a sacar La mejor parte Lo mejor posible Lo que se ve acá Ok Nati No Después de una reseña Histórica De la vida De Leandro Bastante grande Gráfica e interesante Y bueno La vida está llena de historias No todas son tan agradables Esta estaba buena o no La parte histórica De mi ciudad Le hizo recordar Su parte histórica De su vida Fue una historia Bastante Gráfica Hoy acá En la laguna de Busa Hoy fuimos también Al chorro de Giron Un lugar espectacular Acá en la altura Muy lindo Todo a mi alrededor Estamos a unos 3.000 metros Sobre el nivel del mar Por allá adelante Están Adri Y Nati Baby Blue Nati Vení Vas a salir así Es mejor que salga sonriendo No pues no Adri Vení Vos si da la cara ¿Qué digo? Contame dónde estamos ¿Qué estamos haciendo? Estamos caminando por las orillas ¿Cómo se llama? De la laguna Busa Muy bien ¿Qué estamos haciendo? La Comunidad Cotococha Vamos a trabajar con Zaya, mi amiga, la monita Hola Zaya, saluda a la cámara Estamos trabajando acá con los turistas Bueno, ella también quería decir algo Estamos acá con los turistas No te vayas, no te vayas, vení Vamos a la casa, vamos a la casa Me están cagando a pedos Esto es un típico domingo en familia Con el griterío de afuera Acá las chicas cocinando Las chicas, yo también, pero bueno Con las manos en la masa Acá haciendo el fuego Con nuestro amigo Que está por allá abajo Pobre Pancho Por malo, porque mordió una nena Así se cocina acá, en Amazonas Con monos alrededor Alrededor De la sala del comedor No te olvides del cuchillo Tírale con tenedor A la hora de la cena La naranja le dio pena Fue tan bueno el mono liso Que de postre no la quiso Y el valiente y castador Ordenó su comitiva Que se la casaran viva Y el cuento se acabó Duerme, duerme, negrito Que tu madre está en el campo, negrito Te va a traer ¿Cómo dice? Para ti Te va a traer Cune de cerdo Para ti Te va a traer Codornices Para ti Negrito Si negrito No se duerme Viene el diablo blanco Y Quizás Le come La patita A su cundum 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo tengo el pie ahora? Ahí entró un clavo Por ahí Por ahí el otro Ahí Y está un poquito hinchadito ¿No? Si le muestro el otro pie Acá es donde estoy descansando Mirando este paisaje Preparando el jueguito acá para Lo que vamos a hacer acá con la gente Bueno, esto parece un chiste latinoamericano Había una española, un argentino y un mexicano Así empieza Bueno, habían dos argentinos Este otro también Bueno, ¿qué vamos a hacer? Una paella Paella Pa Y después para nosotros vamos a hacer Esto Bueno, estamos preparando acá Algo va a salir Algo va a salir mi amigo ¿Qué pasa amigo? Entre Riano Que te venga a prender fuego un porteño Qué humillación Qué humillación Qué humillación Anda a ver cómo está ese fueguito Ahí no lo toqué Ni lo toqué Ahí vamos a ver Ahí vamos a ver Y ya tenemos música Desde el chileno Que se me olvidó el CD ¿Qué pasa? Quiero la... La ayudante de cámara No Prender y filmar lo que tú quieras En realidad vamos a boludear un rato con las cámaras A ver qué onda Los brotes que están al lado le están viendo porque ya me mandaron los likes y todo Qué grande Tenemos a Leandro Un motociclista Que nos acompaña y nos va a dedicar con algunas canciones Viene desde Argentina Nuestro hermano país El motocicleta está acá y su destino es Canadá Entonces... También está pasando por aquí por la guarida, ¿no? Y quiere compartir con nosotros algunos de sus temas Algunos temas que ya conocemos Y... Pues nosotros Así hablamos nosotros los... Estos indios dentro de Quito Bueno, mi hijina La idea es esa Espero que la pasemos súper Traten de divertirse Y de nuestra parte los que hacemos la guarida Intentamos hacer lo mejor Para el deleite de ustedes Espero que les guste Y... Buenas rutas Buenas noches Disfruten Y aquí le tenemos a Leandro Un aplauso para que venga a decir